El Rector Vicente Díaz Que el Consejo Nacional Electoral Bueno, claro, nosotros sabemos que este Rector Obedece a mandatos de la oposición Eso sí lo sabemos Pero él debería al menos cuidar las apariencias Y no ser tan descarado No ser tan descarado Fíjate lo que ha dicho Que el tema de la reelección presidencial Ya fue consultado En el referendo del 2007 Y el pueblo lo negó Que el CNE debería revisarlo No se puede, dijo, someter a consideración del pueblo Cualquier cosa También aclaró Que no se puede someter a referendo En más de una oportunidad un mismo tema No es porque sea ahora una enmienda Dice Esto es muy grave Porque este Rector se supone que conoce la Constitución Para estar donde está Este Rector se supone que conoce sus obligaciones Se está inhabilitando a sí mismo ¿Qué no se puede sentar En el hecho? No es por qué no se puede No es por qué no se puede No es por qué no se puede Gracias.